Música Que chulo, eh? Que guapo Que bonito suena No sé como suena, Dios Un poco petardeo, ¿no? No sé como suena No sé como suena No sé como suena Yo creo que la vieja hubiera entrado más fuerte, eh? Yo creo que la vieja hubiera entrado más fuerte Oito, parece mentira Es un auténtico putaco este tío Bueno, hay que entrar más fuerte, eh? Sí, claro Sí, claro Por la piedra Fácilmente Casi que sigue, Jai Ahora sí que no pasó el tren No pasó a la verdad ¿Eh? La copilota de este va a ser saltado ¡Vale! 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 Viene ya el otro Eso es... Este ha todo unos cambios No, no, no. Yo veo que los discos son un poco calientes, eh. No, no, no. No, no. ¿Qué? Un níselo en Lleguía ¿Este qué es? ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Y viene otro ya? Allá viene otro ya también ¿Vale? 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 Un segundo día ¿Vale? 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 En teoría tenía que vivir Brigada anti-dísel En teoría tenía que... ¿Vale? ¿Vale o no? Segundo solo Vámonos ¿Vale? 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 A ver... ¿Vale? ¿Vale? Pasa de frenada Este vino es fomentado Si, hostia Mira del lado, del lado Ya visto, ya No, 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 no Este está tocado Este está tocado esta es la segunda pasada estoy cruzando los que más suenan por el sonido ya es que se nota que es un BMW todos, todos suenan igual es que no hay un BMW que suene distinto no explico lo sonen así también este perveño, otro encima no, el cable la han pasado este es el coche, el tío, es muy total este es el coche este es el coche si adelantó ya este adelantó ya este adelantó ya este el coche es el coche este el coche ¡Gracias!